Hola, soy el doctor Ángel Gracia en otra gota de agua de mar. Hoy es 24 de abril del 2012, es un martes, y tengo que hacer una denuncia formal y grave que les debería de interesar a los guardias civiles de la Benemérita, al menos los de Tarragona, los buzos y toda esta gente, que no se han enterado, no sé si es porque no se lo han enseñado a observar o pasan haciendo las cosas que automáticamente les dicen que hagan cuando se pongan los uniformes, ya sea de lo que sea, incluidos los de los buzos, porque no solamente hay denuncias de dos cloaques que caen en la playa del milagro en Tarragona y de las que hemos puesto las ratas y todas las cuestiones como esta gente del ayuntamiento manipula, chupa los residuos que van quedando en la playa, pero no los pueden agotar. Yo tengo todas las fotos de la denuncia de la gente del ambiente y de la sanidad y cómo es posible que la Guardia Civil no controle y no vigile todas estas cosas, en vez de ocuparse, de decir que no podemos sacar el agua de mar para investigar, para la salud, la agricultura y la ganadería de los españoles y del universo, porque eso es lo que nosotros hacemos por culpa de que ni los de las academias de los Guardias Civiles, ni los académicos y científicos de todas las universidades del planeta se han dado cuenta de las barbaridades que se cometen en las playas, porque además de la playa del milagro de Tarragona está la rabasada, donde las rabasadas que están haciendo la gente del ambiente y este sistema son graves. Cloacas que desembocan en las playas donde se bañan niños y toda clase de gente y cuál es el tema, por qué esta gente no viene al segundo, le llaman ahora, no es Congreso, es cumbre del agua de mar en Madrid el próximo fin de semana, sería bueno que vayan allá todos los científicos académicos y la Guardia Civil que debería de cuidar las costas para que se enteren de qué es lo que está pasando, de las calamidades que hay y que sepan que si no hay epidemias, que si no hay gente que se enferme de salmonellosis, de colis y de esas barbaridades que ellos dicen que suceden y para las que crean vacunas y una cantidad de mentiras para vender a las farmacéuticas y a las agrícolas de Monsanto todos sus productos en vez de ocuparse del control de la sanidad del planeta, les digo que allí en esa playa hay cantidad de porquería que en la que se baña la gente y ¿por qué no se enferman? No se enferman porque hay un fenómeno que se llama la osmosis que es desconocido por los guardias civiles y por todos los científicos y académicos del planeta. Les esperamos en la segunda cumbre del agua de mar el próximo fin de semana para que nos digan que lo que yo digo es mentira, vean las fotos y se aprendan y sepan de qué se trata la osmosis y cómo el bacalao y el jamón no tienen problemas. Hasta una próxima gota de agua de mar. Gracias por acompañar.